No sé si esto es rivalidad o es algo que unos que otros gladiadores hemos empezado a notar, pues hay unos pequeños celos que no los vemos normales en el equipo. Yo por ahí he notado que hay unos celos como que de envidia de Choco hacia nuestro Capitán Genesis. Choco quería ser el Capitán. Se ve y se perfila como un Capitán quizás. Podría ser. Me dueño porque escucho de Capitán y Capitán y la verdad es que pienso que para ser Capitán hay que estar a la altura y tener la capacidad de ser Capitán. De verdad no tengo que hablar de Choco. Para mí es un niño, no tiene experiencia alguna de liderar un equipo, ¿me entiendes? Yo sé si esto es rivalidad o es algo que unos que otros gladiadores hemos empezado a notar, pues hay unos pequeños celos que no los vemos normales en el equipo. Creo que muchos de ellos ya lo tenían pensado, que querían que Genesis como noble, porque tiene mucha capacidad, sea él, pero esos celos de Choco no lo invadieron. Creo que hay un poquito de envidia, creo que le tiene a Genesis. Con todos los calladores, levante la mano, que quiere ser el que va a comandar el equipo rojo. Porque la mayoría del equipo rojo escogió como su Capitán a Genesis. Yo por ahí he notado que hay unos celos como que de envidia de Choco hacia nuestro Capitán Genesis. ¡Gracias! Él como que tiene todavía esas ganas de ser Capitán. Yo tengo las mismas ganas y tengo las mismas capacidades de llevar al equipo adelante y si siguieran las cosas así, sí, voy a desafiarlo para ser un Capitán. Y lastimosamente el Choco hasta ahora se te va a dar porque creo que Genesis está haciendo un buen papel. Y cuando se dieron declaraciones de que Genesis es uno también de los más guapos, de los que sobresale más en el programa, de los que baila. Y no sé si ustedes notan, pero a veces lo colocan a Genesis adelante y Choco también se quiere ir adelante a bailar. ¿Y las gladiadoras hablan de esto? ¿Para ustedes el más simpático de Genesis? Para nosotras, nuestro Capitán es muy simpático y también no por nada le andan mirando a todas las chicas del amarillo, sí, para mí es simpático. ¿Para quiénes más crees que lo puede ser? Bueno, nosotros siempre lo hemos notado porque sobresale, le gusta bailar, compite bien para ser nuevo. Entonces, Choco también tiene lo suyo, ¿no? Pero para nosotros, obviamente, para María, Ivana, Bariña y todas nosotras, las del rojo, hemos notado que nuestro Capitán tiene muchas más capacidades. Yo creo que Choco tiene que bajarle un poquito a su envidiesita o a su celo porque Genesis es un buen Capitán. Y bueno, también él quiere ser el único guapo, el único que llame la atención, pero no, pues también hay otros chicos que también son simpáticos.